Hola a todos, hoy presentamos el símbolo patrio más incomprendido de todos, pero que es cantado en los partidos de la Selección Colombia. ¿Suena en las competencias deportivas cuando gana un deportista colombiano? ¿Antes de las alocuciones presidenciales a las 6 de la mañana a las 6 de la tarde? Este es el video sobre el himno nacional aquí en Memoria Colombia, así que ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! El God Save the Queen en Gran Bretaña, la Marselleza en Francia y aquí en Sudamérica. El primero fue en Venezuela hacia 1812. En el caso de nuestro proceso de independencia, fueron varias tonadas las que fueron acogidas. Entre ellas, la vencedora, pero no teníamos un himno como tal. El nacimiento de Colombia como nación, en ese momento como República de la Nueva Granada, no daba el tiempo suficiente para componer himnos nacionales. Había bastantes discusiones por resolver, pero había un italiano al otro lado del océano que sí pensaba en melodías. Orestes Sindici, nacido en Shecano, Italia, en 1828. Fue bautizado como Joaquino Atilio Augusto Oreste Teofisto Melchiorre Sindicito Pai. ¡Ush, qué nombrecito! Estudió música en la Academia Nacionale di Santa Cecilia en Roma, se formó como tenor y fue recorriendo de ciudad en ciudad con cantantes de altísimo nivel. Eran las grandes ligas en ese momento y era un pasatiempo de escuchar música por todos los habitantes en ese tiempo. En paralelo y mientras tanto, el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera firmó con el Reino de Cerdeña en 1847 un acuerdo de cooperación económico y también pedagógico que permitiría a varios profesores en Italia venir a nuestro país a enseñar diferentes oficios. Tengan aquí este dato porque esto va a afectar más adelante la vida de nuestro protagonista. Mientras Oreste cantaba, se venía gestando un deseo de unificación italiana. Italia no existía como país. Habían diferentes estados, ciudades, reinos y había un interés muy fuerte en convertir todos esos estados en una sola nación. Entonces se concreta ese deseo de unificación y se proclama el Reino de Italia en 1861. Aunque Oreste simpatizó con la unificación, le ofrecieron una oportunidad para ir a La Habana en una temporada de ópera, a lo que él aceptó. Terminada la temporada, en una compañía lírica de Luigi Bazzani le ofrecen cantar en Colombia. Ya se hablaba mucho en ese momento por los cantantes de cómo nos reciben en Colombia, qué querida es la gente, qué bonita es, cómo nos quieren. Eso viene de tiempos inmemoriales. Así que él acepta integrarse a la compañía y llegó a Cartagena el 12 de octubre del año siguiente. Y al llegar a Bogotá en una presentación como tenor en el Teatro Maldonado, donde ahora es el Teatro Colón, conoció al amor de su vida a Justine Llanot, una hija de comerciantes franceses y también la motivación para quedarse. ¿Se acuerdan del acuerdo de cooperación que les comenté de Tomás Cipriano? Pues por ese acuerdo de cooperación es que decide quedarse en Colombia, es contratado como profesor de escuelas públicas por el gobierno federal y a los dos años se casó con Justine. En el periodo federal ya había tiempo de componer himnos nacionales. Hubo por lo menos cinco intentos entre diferentes concursos y convocatorias, pero ninguno pegaba, tenía punch, filigrán entre la gente. Participó Lino de Pombo, Rafael Pombo, incluso un expresidente como Santiago Pérez también participó, pero nada, eran demasiado europeos, a veces se tenían que cantar a varias voces. No, no transmitía nada, pero Orestes la tenía clara. Él venía focalizado y mentalizado, como Rocky entrenando contra Iván Drago, porque quería componer el himno del país que lo estaba acogiendo también. Cindy Shee fue uno de los músicos más prolíficos de Colombia en el siglo XIX. Luego, su vida se movió entre las escuelas en Bogotá y su finca en Nilo, Cundinamarca, donde se concentraba, meditaba y componía el futuro himno de Colombia. Luego, cae el sistema federal, sube Rafael Núñez al poder y también cae el primer intento de himno nacional de Cindy Shee en alianza estratégica con Rocky Sachs, autor de María. Pero había un actor, José Domingo Torres, muy fan del nuevo presidente, y quería congraciarse con él con una música hecha para los versos compuestos por Núñez hace 20 años, en homenaje a la independencia de Cartagena. Necesitaba una música y una melodía y para eso buscó a Orestes, pero Orestes se renegaba y se renegaba. ¿Y por qué tanta estrofe? Desde mi amigo Giorgio Isaac son mejores. Hasta que lo convenció la esposa y aceptó. Orestes tuvo que volver a sacar el modo Rocky Balboa e ir al Nilo a componer algo que encajara con todas esas estrofas. Existen dos testimonios para contar dónde sonó por primera vez el himno nacional de Cindy Shee. Un testimonio lo relatan los habitantes de Nilo, Cundinamarca, que cuentan que él les compartió su obra maestra debajo de un árbol de tamarindo en la plaza principal del pueblo. La otra versión es de Emilia Cindy Shee, la hija, que cuenta que él compartió su composición delante de su familia en la sala de su casa en el barrio del Boto Nacional en Bogotá, a lo que la esposa Justina dijo, ese sí es, ese sí es. Lo que sí sabemos es que la obra fue estrenada en el Teatro Variedades de Bogotá el 11 de noviembre de 1887. A Rafael Núñez, el presidente, le encantó y tuvo muy buena acogida entre todos. Luego de cumplir su misión con el himno nacional, Orestes decidió irse a su finca a administrarla para producir a Nilo y Kina, los dos productos de exportación de la época. Pero desde ahí en adelante su vida ya no sería tan chévere. Su hacienda quebró, murió su esposa prematuramente en 1894, y su hijo Orestes fue enrolado en la Guerra de los Mil Días y murió en una batalla en Flandes, Tolima. Finalmente, Orestes Cindy Shee murió en 1904 como profesor. A pesar de la muerte de Cindy Shee, el himno mantiene y continúa su historia. Hasta 1920 fue optado y aprobado como himno oficial de la República. Es decir, que entre 1887, la muerte de Orestes en 1904, y hasta 1920, la familia Cindy Shee no recibió ningún reconocimiento económico por su obra. E incluso en este año estamos cumpliendo un siglo de la aprobación del himno. Luego, con las partituras de José Rosso Contreras, que haría unas modificaciones para que el himno pudiera ser preparado para banda y adoptado como versión oficial, que es la que suena actualmente. A lo que Emilia, la hija, se indignó y dijo que el himno de su padre se lo tiraron. No, pues según Emilia, solo falta que lo cante Bad Bunny. Durante la guerra con el Perú en 1932, al intro se le puso un estribillo para que los soldados salieran entonados a la batalla. Hoy que la patria se haya herida, hoy que debemos todos combatir, combatir. Debemos por ella nuestra vida, que morir por la patria no es morir, es vivir. Mucho más adelante, en 1995, se aprobó que el himno nacional debe reproducirse en estaciones de radio, en canales de televisión, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. El himno nacional ha sido criticado por muchas razones. No, eso está muy largo. Qué versos tan horrorosos. No, eso no se entiende nada de lo que dice. Pero tranquilos, aquí les explicaré qué es lo que quiere decir cada estrofa. El coro dice, o gloria inmarcesible, es decir, una gloria que no marchita. Ojo, hilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. O sea, que en medio de la desgracia siempre habrá un espacio para la bondad. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. Dice el autor que se acabó ese espantoso y terrible estremecimiento y temor que producen la oscuridad y la confusión de la guerra. El ser humano tiene la facultad natural de no ser esclavo y de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Independencia, grita el mundo americano, se baña en sangre de héroes la tierra de Colón. Pero este gran principio, el reino es soberano, resuena y los que sufren bendicen su pasión. Explica el origen del nombre Colombia cuando dice la tierra de Colón. Los territorios se cubrieron con sangre de nuestros compatriotas en el momento en que se rebelaron contra la autoridad española. Del orinoco el cauce se colma de despojos. De sangre y llanta un río se mira allí correr. En Bárbula no saben, las almas ni los ojos, si admiración o espanto sentir o padecer. Esta estrofa se refiere a la batalla en la colina del Bárbula, donde se libró el más encarnizado combate, donde el joven capitán Atanasio Girardot ascendió con la bandera y fue a batir. A orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a perfida salud. Oh sí, de Cartagena la abnegación es mucha, y escombros de la muerte desprecia su virtud. Esto se refiere a que Cartagena fue sitiada por el pacificador Pablo Morillo el 22 de agosto de 1815, como lo mencioné en un previo episodio, puedes verlo en el link. El bloqueo fue fuertemente resistido por el pueblo. Les costó hambre, sudor, lágrimas, enfermedades por casi seis meses. Y por esta razón la ciudad es llamada la heroica. De Boyacá en los campos, el genio de la gloria. El genio de la gloria de Simón Bolívar. Con cada espiga un héroe, invicto coronó. La verdad, la palabra coronar hoy día tiene tantas connotaciones y contextos. Superman López acaba de coronar una etapa dificilísima del Tour de Francia. Hoy en Noticias del Entretenimiento, Valerí Domínguez es coronada señorita a Colombia en Cartagena. ¿Qué hubo mi hermano? ¿Cómo le fue con Jessica ayer? ¡Coroné, parcero! Soldados sin coraza ganaron la victoria. Su varón y el aliento de escudo les sirvió. Es un reconocimiento a los campesinos que lo dejaron todo en la batalla y solamente tenían cubierto su pecho por unas simples ruanas o por harapos. Bolívar cruza el Ande. ¿Dónde está la S? ¡Andes! Rafael Núñez se refiere a la gesta heroica de Simón Bolívar al cruzar con sus ejércitos la cordillera para realizar la campaña libertadora. La tropa victoriosa en Ayacucho truena, que en cada triunfo crece su formidable son. La libertad de Sudamérica se sellaría en Ayacucho. Aquí lo puedes ver en un link en la esquinita. También indicó en su expansivo empuje, la libertad se estrena del cielo americano formando un pabellón. Estos dos versos demuestran la intención de Bolívar de la integración continental. La virgen sus cabellos arranca en agonía y de su amor viuda los cuelga del ciprés. Lamenta su esperanza que cubre luz a fría, pero glorioso orgullo circunda su albatez. Antiguamente la mujer soltera y virgen se dejaba crecer el cabello y solo se lo cortaba al casarse. Cuando perdía a sus prometidos a causa de la guerra colgaban sus cabellos en el árbol ciprés. La patria así se forma, termópilas brotando, constelación de cíclopes su noche iluminó, la flor estremecida mortal el viento hallando, debajo los laureles seguridad buscó. Esta estrofa hace alusión a la construcción de la nación en la que se necesitaron soldados y hubo diferentes conflictos para consolidarla. La palabra termópilas hace alusión a la batalla de las termópilas para demostrar lo fuertes que fueron los conflictos y las guerras. La batalla de las termópilas fue la de la película 300 en la que 300 espartanos lucharon contra el ejército persa. Mas no es completa gloria vencer en la batalla, que al brazo que combate lo anima la verdad. La independencia sola, el gran clamor no acalla. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad. Para llegar al triunfo debe buscarse la conformidad entre lo que se dice con lo que se siente o se piensa. La sola libertad no sirve para nada, sino se garantizan libertades individuales y colectivas. y garantías económicas para todos los ciudadanos en un espacio democrático pleno. Del hombre los derechos, Nariño predicando. El alma de la lucha profético enseñó. Esto va dedicado a Antonio Nariño, prócer de la independencia que tradujo los derechos del hombre y del ciudadano, pagó 16 años de cárcel en España. Ricardo en San Mateo, en átomos volando. Deber antes que vida, con llamas se escribió. Rick Aurti, también prócer de la independencia, murió en la hacienda de San Mateo, donde se guardaban las municiones patriotas. En fin, tal como lo pueden ver, el himno nacional habla mucho de nosotros y habla mucho de la historia del país. Y la vida de Orestes Sindishi es transversal a muchos hechos catastróficos y singulares del siglo XIX. Si te gustó el video, compártelo, le clic y pulgar arriba y suscríbete a Memoria Colombia, si no lo has hecho. El canal que lucha contra el olvido, en el que semana a semana encontrarás más y más contenido para conocer y entender nuestra historia. Hasta pronto.